¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres hacerla? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé, a mí. ¿Y qué más? No sé, soy capaz. Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Eso significa que tienes que aprender a estar sola. Pero para eso hay que ser fuerte. Hostia. Yo no sé si soy tan fuerte. Aquí habéis venido a convertir años de sacrificio en un momento de perfección. Otra vez. Esta mujer os va a arruinar la vida. A veces las cosas pasan por algo. A todos. Tenedlo claro. Tu padre está muy preocupado. ¿Por qué me va a pasar algo? Porque todo el mundo quiere ser así. Yo estoy preocupada. Si sigues así, vas a terminar como María. ¿Cómo? Muerta. Mis padres tampoco me tomaron en serio, Irene. Nunca lo hicieron. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. ¿Por qué me quedas? No. 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 Gracias.